¡Ey! Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en la amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres de ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque nada me olvidó, todo ya quedó Ya enunciar, no va a perder su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y la que llora ¡Ey! 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 ¡Ey!